Soy la doctora Edith Ogrín Díaz, soy del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Cuando vino ahorita en la Semana Cultural de Piedra Universidad, la práctica referente al recorrido del cielo de Tuxtepec a través de la teología que hay, aquí hay un lugar, creo que es en Montefroy, en el Castillo. ¿Puedes preguntar un poquito sobre la importancia que tiene? Bueno, la importancia de Tuxtepec en general es, digamos, a lo largo de la historia prehispánica bastante importante en el sentido de que es una zona rica a nivel de recursos naturales, una zona rica también en cuanto a los distintos grupos que se han aceptado en esta área durante, digamos, desde el 1500 a.C. hasta el 1500 d.C., bueno, hasta los guerreros españoles. Digamos, lo que abarcaría es Tuxtepec como, por decirlo así, como un distrito. Hay una serie de lugares o sitios o comunidades que tienen una riqueza arqueológica realmente impresionante. Mencioné algunos casos, como era de Montefroy y Ayotzintepec, que es donde tienen ellos también sus piezas, donde por ejemplo Montefroy ha creado la idea de tener un pequeño museo y Ayotzintepec al menos las piezas que van encontrando se van resguardando dentro de su presidencia en una pequeña vitrina. Este es un ejemplo. Yo mencioné el caso del profesor Juan Quirio del Castillo que desafortunadamente este sitio o esta parte del gran sitio monumental que debió ser estallado, muy destruido y desafortunadamente no se le ha dado la importancia que merece. ¿Pero eso qué se debe buscar? ¿Cuál es el factor algo? Yo creo que aquí existen varios factores que desafortunadamente, como decía en la plática, no son proyectos a nivel que pasen, por ejemplo, de una presidencia a otra, sino que más bien han sido iniciativas tal vez demasiado cortas para lo que requiere el mantenimiento de un sitio arqueológico que no se trata ni de una presidencia, ni de un sexenio, incluso no sé lo que son, deberían de ser proyectos a más largo plazo. ¿Pero todavía se puede rescatar ese lugar? Se podrían rescatar algunas partes, desafortunadamente ahora casi todo ya es colonia, es una colonia, y digamos ya está casi todo derruido, pero si al menos lo poquito que queda se pudiera conservar y tal vez poner unos cuantos letreros o cédulas de la importancia del lugar, tal vez eso ayudaría a que la propia gente se encontrara y pudiera estar ahí conservándolo. Y decir, bueno, sí, yo soy orgullosamente toxtepecano y además cuido mi patrimonio. Bueno, ahorita mencionaba que ya está realizada la presentación de las piezas que van a integrar el museo a la diapositiva. ¿Más o menos cuántas son? Bueno, en general quedaron registradas al Telina 264 piezas y que abarcan desde objetos de cerámica, objetos de piedra, de roca, hay también objetos de metal, que son unas achuelas de cobre, hay también objetos de otros materiales, hay cuentitas pequeñas, unas cuentas pequeñas de jadeita, etc. O sea, hay una gran cantidad de materiales, pero es evidente que por el propio espacio del museo, muy pocas de estos materiales van a exhibirse, no se van a exhibir los 264, porque si no necesitaríamos algo más grande que este auditorio, no necesitaríamos... ¿Por etapas se va exhibiendo? Se va a ir exhibiendo por etapas, exactamente. ¿Cuándo ya van a haber las puertas? Pues esperamos que sea para noviembre del 2012 que ya esté abierta el museo. ¿Las piezas no se pueden presentar antes? ¿Tiene que ser ahí exclusivamente? Sí, porque ahorita efectivamente como ya están registradas, ya es un acervo, ya conforman una colección de un museo y no pueden ser ahorita, por decir, aunque usted ahorita, por ejemplo, la Semana de las Culturas del Papá lo apante, no podemos agarrar y decir aquí están las piezas, sino que tienen que ya esperar el momento a que puedan ser exhibidas en el espacio correspondiente que sería el museo. Sin embargo, en el 2010 hubo una entrevista, no recuerdo ahorita, era el canal de Tustenbeck, pero vamos, a lo que voy es que ya se han presentado algunas de estas piezas anteriormente. Hace poco la autoridad municipal de allí, ya comencé, o hice un comentario respecto a un otro lugar arqueológico, por así decirlo, que habían detectado, pero después creo que ya, o no hubo nada, no sé, ¿qué es lo que esté? Pues es que lo que comentamos, que hay tanto que a veces se desborda, digamos, la cantidad de sitios arqueológicos que pueden haber en lo que conforma, digamos, ya el, digamos, Tustenbeck, nada más. Sin embargo, también como mencionaba yo en la plática, hay a veces la limitación de que aunque se encuentre un sitio muy grande, si está en propiedad privada, tal vez no se puede, porque no existe la voluntad, tal vez, del propietario, o bien no existe el recurso económico que el propietario diga, bueno, le vendo, por decir, esta parcela, o este fragmento de terreno, no hay la capacidad económica para decir, bueno, si son tantos, no sé, cientos de miles o talos millones de pesos, dependiendo del tamaño de la edad. Entonces, pues ahí es cuando dice uno que se detiene, ¿no? ¿Es algo que desea ver? Pues que los chicos de pescarnos cubren su patrimonio. Eso es todo lo que sería agradecido.